Música Mari Mari Pula Mien, Mari Mari, Compu Che, Compu Wenui Qué gusto saludarlos el día de hoy, miércoles 11 de abril Bienvenidos a la edición de las 19 horas aquí en Muley Sungú El informativo diario de Walkington TV Como de costumbre tenemos importante información para compartir con ustedes el día de hoy Como trabajadores del estacionamiento medido Que reclaman por recorte de haberes El temporal demandó la intervención de las cuadrillas municipales Entre otros que se realizó una conferencia de prensa Por el despido a un delegado gremial en un organismo nacional de Bariloche Y otras informaciones más tenemos para ustedes el día de hoy Comenzamos con la primera información Despiden a un delegado gremial en un organismo nacional de Bariloche El afectado pertenece al gremio ATE Que denunció persecución, prestaba servicios en agricultura familiar Con un contrato precario que no se renovó este mes En conferencia denunciaron el despido de este delegado gremial aquí en Río Negro El riesgo de cierre de la oficina central en Bariloche Y la falta de financiamiento para el organismo Sí, nos noticiamos la semana pasada Que está despedido nuestro delegado gremial Ligüen Castillo Al igual que otros cuatro compañeros a nivel nacional Esto no es una novedad Venimos desde el año 2016 Con despidos, 300 con el inicio del cambio de gestión 22 despidos en enero Y bueno, nuestra preocupación es que Primero que es un ataque a nuestra organización sindical Porque nos despiden un delegado Y además porque se agarran de condiciones de precarización laboral Para poder hacerlo sin más que La no llegada de un contrato que debía renovarse Bueno, esa es la situación en relación al despido Y en relación a la situación general de la SAF Nosotros nos encontramos con un desfinanciamiento total Amenaza de desalojo De que nos vamos a quedar sin oficina No se renovarían los contratos de alquiler de esta oficina Y de muchas provincias más Y tiran un poco la pelota a los delegados provinciales De conseguir un lugar gratuito donde ir Y eso no está siendo posible aún No está concreto A fin de mes nos quedamos con el alquiler El contrato vencido de esta oficina Y el otro punto tiene que ver con el desfinanciamiento Para el sector de la agricultura familiar Y para nuestro funcionamiento Con un discurso bastante perverso de parte de la patronal Porque nos dicen que De momento que nosotros podamos demostrar Que trabajamos y que vale la pena La existencia de esta Secretaría de Agricultura familiar Va a llegar al financiamiento Cosa que no es posible Nosotros para llegar al campo Para llegar a la línea sur Y a cada uno de los parajes Necesitamos presupuesto Necesitamos con qué llegar Para llevarle a los productores Hace poco pasó en el INTI Algo similar A nosotros nos pasó ya en el 2016 El despido de 300 compañeros De los cuales se reincorpora una parte Y ahora bueno Otra avanzada En enero se despiden compañeros De otras provincias también Y ahora esto pasa en Tucumán En Ciudad de Buenos Aires Río Negro Y Misiones Nuevamente Ahora es como un goteo Nosotros decimos que más que un goteo Parecen francotiradores Porque lo que están haciendo Es desmantelando Toda la organización gremial Digamos Yo creo que esa es la pretensión Digamos Y Y realmente lo vivimos así Es un ataque A la organización de los trabajadores No es un problema Con algún trabajador Es una provocación Y un desmantelamiento De la organización sindical Por eso hemos convocado A otros gremios Está Sonia de Apinta Y hay otros compañeros Y en un rato Van a venir compañeros de UNTER Porque ahora había otra actividad Porque francamente Nos parece un ataque A la democracia sindical Lo que estamos viviendo En la SAF Y en otros lugares Pasa en INTE Y pasa en otros lugares Tiene un antecedente El compañero delegado Tiene un contrato Muy flexibilizado Como tuvimos nosotros Hasta 2008 2009 Que ganamos Seguimos siendo contratados Porque tenemos la particularidad Que de 1200 tipos En todo el país No tenemos uno solo de planta A pesar de que hace 20 años Que funcionamos Como organismo del Estado Pero el compañero Tiene un contrato Casi tercerizado Digamos Y entonces Lo primero que han hecho Probando hace 4 meses Es desconocerlo Como delegado La SAF No el Ministerio de Trabajo No tenemos ninguna Comunicación oficial Del Ministerio Presentamos un recurso Administrativo Que está siendo Todavía no está resuelto Y en ese marco Lo despiden al compañero Entonces nos parece Claramente Un ataque Que la organización sindical Todo el sector De ciencia y técnica Del país Y organizaciones Como bien manifestaban Los compañeros Tan débiles A nivel de estructura Como la SAF Débiles A nivel de estructura Organizativa No débiles Desde la territorialidad Donde los compañeros Obviamente Asumen un nivel De compromiso En su trabajo cotidiano Que hay que sostener Y es muy difícil Sostener En condiciones tan precarias Nosotros por suerte A nivel institucional Desde el INTA Trabajamos de otra manera Con otro anclaje En la sociedad también Pero no quiere decir Que no estamos viviendo Situaciones parecidas Como el de financiamiento Y no quiere decir Que tengamos garantizadas Las plantas de personal Es terrible también Este avasallamiento Que hay sobre las estructuras Gremiales En todos lados pasa No es casualidad Nosotros hemos tenido También una auditoría interna Donde por casualidad Entraron a dos oficinas Controlando las planillas De asistencia Y preguntaron los nombres De los dos delegados Gremiales que habemos De los distintos gremios De Apinta y Date Y eso es llamativo Quizá no tengamos La persecución Que si están teniendo Los compañeros ahora Pero eso se está viendo También Entonces Cuando hablamos En la calle Y en las movidas Sobre la unidad De los trabajadores Esto tiene que ser Una realidad Tenemos que acostumbrarnos A estar juntos Y acompañar Cualquier tipo De situación Que signifique La pérdida De la continuidad Laboral De un compañero De trabajo Más allá De su organización Se cumplieron Cinco años De la desaparición De Genaro Y Cristian Calfullanca En Cholila En la ciudad De Cholila Chubut Se cumplieron Cinco años De la desaparición De Genaro Y Cristian Calfullanca Padre E hijo Que en abril Del 2013 Fueron a trabajar En el valle Del río Tigre Al fondo Del lago Cholila Familiares Amigos Vecinos Y organizaciones De Cholila Y la comarca Realizaron Este martes 10 Una movilización Para exigir La aparición Con vida De Genaro Y Cristian Calfullanca Si Hoy se cumplieron Cinco años De Cristian Y Genaro Calfullanca Que son Hermano Y sobrino Se perdieron El 10 De abril Hicieron la denuncia Pero Hasta El día de hoy No tengo respuesta Que pasó con ellos Así que Estoy esperando Todavía En la justicia Que la justicia Se ponga la mano En el corazón Y nos ayude Encontrar a Cristian Y Genaro Porque Es muy difícil Vivir así Con Con No saber Qué les pasó Nosotros Como familiares No podemos Hacer un duelo Porque no sabemos Si Cristian Y Genaro Están vivos Están muertos Las veces Que yo he Estado En el En el Juzgado Federal El Juzgado Federal Avanzó Mucho La causa El que Cajoneó O guardó Todas las cosas Fue el fiscal Oro Porque si hubiesen Hecho las cosas De un principio Como un fiscal Que es Ya hubiésemos Tenido alguna Repuesta De Cristian Y Genaro ¿Qué es lo último Que se sabe De ellos? ¿Qué es Lo último Que Bueno Ustedes como familiares Sabían O ¿Cuál fue la última vez Que lo vieron a ellos? Ellos Se fueron a trabajar Al río Tigre Que lo llevó Un hombre Un patrón Raúl Sarza Que siempre Lo ocupaba Cristian Y Genaro Para hacer Changa Porque Genaro Era un changarín Pero muy conocedor Del lugar No se pudo haber perdido Genaro Ahí en esa zona Porque nosotros Nos criamos Ahí como siempre digo Mi mamá Nos parió Ahí adentro Y Genaro Era muy conocedor Del lugar Conocía Cada Borde Del río Si crecía O no crecía A la hora Que él tenía que salir De ahí adentro Lo sabía muy bien Así que Cristian Y Genaro No se pudieron perder Ahí Al no ser De que se lo tragó La tierra O se lo llevó Un plato volador Por eso No sabemos Nada de ello Le pido A todo El que sepa Por favor Ayúdenos Porque nosotros Como familiares No podemos vivir Así Pensando A dónde están O qué les pasó Y pedir a la justicia Que por favor Se pongan A nuestro lugar Porque ellos Son los que Tienen que actuar ¿Hay algún indicio O alguna Quizás sospecha De qué es lo que Pudo haber pasado Con ellos O por qué Les pasó Esta situación De estar Desaparecidos No, mirá Acá en el pueblo Cuando ellos Se perdieron Muchas Se habló Muchas cosas Se insució Igualmente a ellos Diciendo que eran Dos delincuentes Que se habían perdido Salió en un diario De no me acuerdo Qué diario Pero Hasta el día de hoy Todavía no tenemos Respuesta De Cristian y Genaro Y yo no sé No te puedo decir Sospecho en alguien Porque no tengo pruebas El día que yo las tenga Sí te voy a poder decir Sospecho en alguien Continuamos escuchando A Isabel Calfullanca Familiar de Genaro Y Cristian Que fueron desaparecidos En Cholila Hace cinco años Isabel Se refiere A los avances Y retrocesos En la causa Que no tienen resultado Para esclarecer el caso La causa Hasta un año Y algo No me acuerdo En este momento Los años Que pasamos Hicimos una presentación Con el abogado Edgardo Manosalva Que me acompaña A mí A mi familia Hicimos una presentación Al Arias Corpo Porque la justicia Ordinaria De la provincia No hacía nada Tenía la causa El fiscal Oro Después de tres años Más o menos Se la sacaron Y lo tiene Un juez De Esquel Ahora en este momento No me acuerdo El apecido Del fiscal Bueno Como familiares Amigos Y también vecinos De Cholila Han realizado Hoy una movilización Claro Hoy organizamos Una marcha Con mi familia Y gente De la agrupación De los derechos humanos Y agarre Y no me acuerdo Que agrupación Más en este momento Porque ellos De un principio Me acompañan Y me siguen Acompañando Y dándome fuerza Porque es muy difícil No quebrarse Y no 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 caerse En las lágrimas Porque Cristian y Genaro No están presentes Ayer me fui A juzgado federal Me entregan Los papeles La recompensa Y yo no iba Preparada Para recibir los papeles Iba Preparada Para Que me den respuesta Por Cristian y Genaro Y me dan Un papel De la recompensa Que la habían aumentado Y yo no esperaba eso Esperaba Que el juez Me diga Mira Tu hermano Está allá Y salir Corriendo A buscarlo Muchas Muchas veces La gente mintió Decían Lo vimos en Bolsón Lo vimos en tal lado Vino un peluquero Diciendo Asegurando Que Cristian y Genaro Estaban tomando cerveza En Bolsón Me volví loca Buscando a ese peluquero Me acerco a él Y me aseguraba Me dice Si es tu hermano Es tu hermano Y tu sobrino Le digo Como Yo no lo puedo encontrar Y usted me asegura Que está en Bolsón Y dice Viene una policía Tómame el testimonio Aquí en la plaza De Cholila Y yo decía ¿Cómo puede ser De que ellos Estén en Bolsón Y no digan nada? Y comprobaron Todo eso Y eran mentiras Después dijeron Que estaban en Gualjaina Mi hermano Mi hermana También salieron A ver si era verdad Y era mentira La gente juega mucho Con los sentimientos De los familiares Y no se da cuenta Que nosotros Estamos sufriendo Igual A cinco años También Ha crecido Un poco El reclamo Por parte De organizaciones De derechos humanos Y bueno Gente que se ha sumado Y que lo está acompañando Sí Le doy gracias A la gente Que me acompaña Muchísimo Ayer fue un grupo De gente Acompañarnos A aquel A las audiencias Ellos estuvieron Haciéndole El aguante De afuera Nosotros con mi hermana Estábamos adentro Escuchando al juez Y ellos me hacían El aguante afuera Y sí Le doy gracias Porque por ello Yo sigo luchando Porque hay momentos Que quiero Abandonar todo Pero después digo Que tal Si yo no hago No hacemos nada Como familiares Va a quedar impune Todo El temporal Demandó la intervención De las cuadrillas Municipales La intensa lluvia Afectó a los barrios De la ciudad Y demanda La asistencia Del personal Del municipio No hubo evacuaciones Pero durante el día Se acumularon Más de 32 milímetros De agua Desde Comienzo de este martes La municipalidad Atendió casos De inundaciones En calles Y patios Mientras que el área De desarrollo social Se ocupó De asistir A las emergencias Habitacionales Sí Fue un trabajo Que como decís Vos participaron Varias Varias dependencias Del municipio Porque algunas emergencias Tenían que ver Con cuestiones De servicios Como pluviales Tapados Calles anegadas Y demás Que mucho tiene que ver Con las obras Que a un corto Mediano plazo Nos va a dar Muchas soluciones En los barrios Como obras de agua Cloacas Y gas Obras importantes Que se hacen En el Promeba Tanto en Aguelhue Malvinas Y Frutillar Pero lógicamente Esas obras Abiertas En pleno diluvio Como fue el de ayer Donde cayeron Muchos milímetros De agua En poco tiempo La verdad Que complicó bastante Así que bueno Lo que será Una solución En poco tiempo Ayer fue Fue muy problemático Tanto para El transporte urbano De pasajeros Que tuvo que desviar Alguna ruta Como podrán haber visto Ustedes Que propios Vehículos municipales Tuvieron alguna dificultad En algunas calles Que estaban cerradas Por ya la terminación De alguna obra Pero por lo visto No estaba muy afianzado El terreno Bueno Esas eran cuestiones Que hay que ver Con las empresas Adjudicatarias De la obra Y bueno Y después por otro lado Las emergencias puntuales De viviendas De familias Donde tuvimos Que afrontarlo Ya con Lógicamente Con las cuadrillas propias De la Secretaría De Desarrollo Social Acompañados por el Instituto Municipal De Tierras y Viviendas Cada familia Que asistió Fue porque Hubo una comunicación Con las diferentes Juntas vecinales Previamente Seguramente Las familias Se habían comunicado Con Protección Civil Así que bueno En esa triangulación Fue que se asistió A cada familia Con cuestiones Siempre de emergencia Para poder pasar El día Para evitar Inundaciones Que tienen que ver Con los techos En mal estado O con Algún Deslizamiento De agua Por los pisos Y bueno En ese sentido Hemos tenido que trabajar Bastante Porque Muchas de esas Inundaciones Por el piso Tenían que ver Con pluviales Tapados En ese sentido Me parece Que hay que tener Un cuidado Un poquito mayor Con los residuos La gente Por ahí No toma conciencia Que cuando se tira Un residuo En un pluvial Lo que está haciendo Futuro Es cuando realmente El agua Necesita tener Una vía escape rápida Se encuentra Con esa traba Y lógicamente Suben los niveles Y el agua Termina Buscando una salida Y suele ser Los terrenos Proprios De los vecinos Los trabajadores Municipales Contaban con El equipamiento Correspondiente Debido a que Por ahí No estaban Al tanto De esta De esta Temporal No A ver Había dos Dos etapas Como te decía Una que tiene que ver Con los trabajos Que realizó La Secretaría De Bases y Servicios Públicos Con maquinaria Camiones municipales Y los propios Empleados municipales De cuadrilla Que lógicamente Ellos tienen Sus pilotos Sus gotas Y demás Que tuvo que ver Con la parte De los pluviales Y las calles Y después Las cuadrillas Que tenemos En conjunto Entre sociales Y el instituto De tierras Se abocaron Pura y exclusivamente Sobre todo Arreglos de techos En mal estado Que a lo mejor La familia Por no tener La provisión De verlos Durante el verano Nos encontramos Con que En la primera Lluvia fuerte Ahí sí Ven que no están En condiciones ¿Están tomando Algún recaudo Para esta temporada De invierno? Como todos los años Lo que se trata De ver Ya se estaba haciendo En varios barrios De la ciudad Lo que tiene que ver Con la limpieza De los pluviales Que son los que más Afectan al momento De las grandes lluvias Y después Bueno Ver cómo se avanzan En estas obras Que son De dificultad Al estar todavía Sin conclusión Carlos ¿Cuáles fueron Los barrios Más afectados O por lo menos En los que Ustedes más Tuvieron que trabajar? Bueno Tuvimos participación En el barrio Nahuelhue Malvinas Frutillar Virgen Misionera Unión Y un caso También asistimos En el barrio Lera Bueno Habían Algunos Referentes De juntas Aficionados Que estuvieron De alguna manera Interpelando Por la situación Que estaban atravesando Por obras Pluviales Que decían Que no se habían Hecho O que algunas Se suspendieron Hubo de las dos Había algunas Que están En plena ejecución Que son las que Más Complicaron El normal El normal Traslado del agua Podríamos decir Que son las obras Más grandes Del Promeba Y obras más chicas Que comenzaron Esta semana Que tuvieron que ver Ahí con el barrio Arrayanes Y que Justamente Por no haberlas Empezado Se dio esta cuestión Que entró El agua En algunas casas Pero ayer mismo La misma máquina De la empresa Que está contratada Para iniciar Esas obras De pluviales Y cordón cuneta Pudo asistir Y lograr Ahí una solución Bastante rápida Pero bueno Ese es el principio Del El principio Del 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 Trabajo Y de todo el sistema Que se está haciendo De pluviales Porque Lo que se ve hecho La semana previa Es toda la cuestión De cálculos Y algunas cuestiones Que tienen que ver Con el reconocimiento Del terreno Otro tema Es que Estudiantes secundarios Reclaman Por la aplicación Del boleto estudiantil Estudiantes secundarios Exigen al municipio El cumplimiento De una ordenanza Aprobada Por el consejo El año pasado Donde se garantizan 84 pasajes gratuitos Por mes A estudiantes De Bariloche El reclamo Surgió Luego de una asamblea Que realizaron Donde se trató El tema Del incumplimiento De esta ordenanza Bueno Bueno Hace más o menos Un año El año pasado En junio Se aprobó Una ordenanza En la cual Se nos garantiza A todos Y todas Las estudiantes secundarias No 84 Boletos Mensuales Para gestionar Como nosotros queramos Sin horarios Específicos O sea que Esos horarios Se pueden definir Después Y el problema Es que El intendente Genuso Y el Subsecretario De Transporte De Marcos Barberis No están cumpliendo La ordenanza Y solo nos están dando 60 Entonces Nuestro reclamo Es para que Esta ordenanza Se cumpla Y también En realidad Nuestro próximo reclamo Va a ser para que Sean más de 84 pasajes Porque si bien Es un poco más Sigue siendo insuficiente Para nosotros Nos tienen que dar 120 pasajes mensuales Por mes Y era eso Lo que habíamos acordado En su momento Con el municipio La nota la entregaron Y hubo respuesta O va a haber respuesta Entendemos Nosotros hablamos Con el intendente Nos lo cruzamos Cuando fuimos A elevar la nota Y le dijimos Que elevamos esta nota Así que él ya lo sabe No nos dijo Cuando nos dieron Una respuesta Y todavía no recibimos nada Pero vamos a esperar Aproximadamente Hasta el lunes que viene Y ahí vamos A ver de nuevo que hacer Estamos empezando A juntar firmas En los colegios Pidiendo que simplemente Esta ordenanza Tanto de estudiantes Como de personas En general Y este sábado Tenemos la siguiente Asamblea De estudiantes Donde vamos a definir Cómo seguir Desde ahora Esta ordenanza Que autoriza Este porcentaje De pasajes Que no se está cumpliendo ¿Desde qué año? ¿Desde qué tiempo Está en vigencia? Esta ordenanza Entró en vigencia En teoría En julio El año pasado Porque la ordenanza Se aprobó en junio Después de una audiencia Pública De un montón De procesos Y en teoría En julio Ya debería empezar A implementarse Pero nunca se ha implementado Realmente Y nunca se nos convocó A los estudiantes A por ejemplo Definir los horarios Del boleto Así que nada Esta ordenanza Está en cumplimiento Desde su misma sanción O sea Se aprobó Y nunca se implementó Esta solicitud Al municipio Surge a partir De una asamblea Que realizaron Diferentes Colegios Secundarios De la ciudad Sí A esta asamblea La convocamos Estudiantes Y centros estudiantes Y también Organizaciones estudiantiles De Bariloche Y desde ahí Surgió la propuesta De enviar Una nota Genuso Y a Marcos Garderis Pidiendo una respuesta Inmediata Y exigiendo El boleto estudiantil Y también De ahí salió La necesidad De juntar firmas Para seguir Para informar A la gente Más que nada Para que la gente Sepa esto que está pasando Y que la comunidad Nos apoye En este reclamo La intención Es trasladarlo También al Consejo Deliberante Sí La nota Del Consejo Deliberante Todavía no la elevamos La idea es hacerlo En estos días Pero nuestra prioridad Es el intendente Porque el Consejo Deliberante Ya sancionó Esta ordenanza Ahora queda Que el municipio La implemente O sea El problema Es que el Poder Ejecutivo No está haciendo Lo que tendría que estar haciendo El que no se entreguen La cantidad de pasajes Que habilita O que obliga La ordenanza ¿Qué problemas O qué complicaciones Trae a ustedes Como estudiantes? Y a muchos estudiantes No les alcanza El boleto Ya el boleto De por sí es caro Y ese es otro De nuestros reclamos Que es un boleto Totalmente inaccesible En general Y sumado a eso Hay estudiantes A los que realmente No les alcanza La cantidad de pasajes Porque Por ahí van al colegio Tienen que hacer otra cosa En el medio Y recién ahí Volven a su casa Y sabemos Que esto afecta A los pibes Con menos recursos Y con menos posibilidades De pagarse el boleto Y eso termina siendo Que la educación Sea para un sector Y no para todos Y todas Bueno La intención es Continuar Para lograr Que se garantice Esta ordenanza Y que bueno Durante todo este ciclo Por lo menos No tengan problemas Si nuestro objetivo Es que realmente Los pasajes Que tenemos en la ordenanza Se cumplan Y también ampliarlos Y también nuestra idea A futuro es Que la ordenanza Incluya los sábados Mínimo Porque sabemos Que muchos No sé Por ejemplo Tienen clases de apoyo De materias O si quieren sumarse A organizarse Por sus colegios No sé Nosotros nos vamos a juntar Los sábados Desde esta asamblea Y el boleto No lo cubre Entonces también Eso hace Que no todos Puedan participar De estas cosas Por la intervención Del PJ A nivel nacional La conducción Del partido Apeló la intervención Y denunció Que se trata De un fallo político La conducción Del partido Justicialista El PJ Que encabeza José Luis Viola Apeló este miércoles La intervención Que decidió Este martes La jueza Con competencia electoral María Romilda Servini Y consideró Que se trata De un fallo político Hemos presentado La apelación Hemos solicitado Que la misma Sea con efecto Suspensivo A efectos De poder Realizar Esta intervención Cese Inmediatamente Y luego Discutiríamos El fondo Desde un punto De vista Técnico Los fundamentos De Servini Cubría ¿Ustedes Cómo los evalúan? Nosotros no encontramos Que los fundamentos Del fallo Sean jurídicos Que tengan Un sostento De alguna irregularidad Administrativa En nuestro partido Nuestro partido Ha sido elegido Nuestras autoridades Perdón Ha sido elegida En el año 2016 Y tiene cuatro años De mandato Y han sido reconocidas Estas autoridades Por el propio juzgado Y se han realizado Sus reuniones Semanalmente Se han presentado Nuestros balances Normalmente Tenemos todos Nuestros balances Aprobados Por la justicia Con lo cual No consideramos Cuál es El error administrativo Que considere Su señoría Como para intervenir Nuestro partido La jueza Tiene tres días Para resolver Si concede o no el recurso Los efectos Como lo concede Y nosotros después Tenemos de los tres días Cinco días Para fundar el recurso Y de repente va a la cámara Si la jueza Concede el recurso Nosotros fundamos el recurso Decimos por qué Está equivocada la jueza Y va a la cámara Que decide En el caso de que no diera lugar Vamos en queja a la cámara Más allá del respeto Que puedo tener Al señor Barranuevo Este Creo que forma parte Del problema En todo caso Si los problemas Que tenemos En el justicialismo Son los que dice el fallo Bueno Él forma parte del problema Si hubiera mérito Que no lo hay Para no haber Un interventor Tendrían que haber nombrado A una persona Equidistante De todos los sectores Pero la verdad Que nos sorprendió La medida Y el interventor Felé y la buena Ahora momentos De irnos A un pequeño corte Y luego regresamos Con más Muley Zungu Mientras duró este silencio Una mujer Fue víctima De violencia de género Llama al 102 Las 24 horas Los 365 días Estamos para ayudarte Facundo es profesor de educación física Y escalador Y escalador Vive en Bariloche Hace mucho tiempo Que los mapuches Conocen Y cuidan Estas montañas Ellos No son terroristas Ahora con Bus Plus Viajar en micro Es mucho más fácil Ingresá en www.busplus.com.ar Elegí la fecha Y el destino Que querés visitar Seleccioná El horario Que más te convenga Y el asiento Que más te guste Ingresá tus datos Y pagá Hasta en 12 cuotas Así de fácil Imprimís el boleto Y subís al micro Además con tus viajes Sumás puntos Que podés cambiar por pasajes O distintos beneficios Y podés comprar Desde tu tablet Tu smartphone Ingresá ahora Subite a Bus Plus Subtitulado por Jnkoil ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante Mata Luchemos por la vida Segundo bloque de Muley Zungu Donde hay información Donde hay noticias Aquí por Walking Tune TV Trabajadores del estacionamiento Medido Reclaman por el recorte De haberes Este martes Al mediodía Las cooperativas Del sistema De estacionamiento Medido Y solidario Se movilizaron A las puertas Del Ministerio de Trabajo Y Seguridad Social Para reclamar La continuidad De un subsidio nacional Enmarcado en el programa De trabajos autogestionados Perdieron un subsidio nacional Que permitía generar Un salario De más de 13 mil pesos Hace dos semanas Más o menos Nos enteramos De que Automáticamente Nos sacaron Sin avisarnos Una ayuda La verdad Que nos venía Bastante bien Porque la mayoría Como ustedes ven acá Somos madres Solas Y sostenemos Nuestros hogares Al sacar Nuestros 4.200 pesos La verdad Que fue un impacto Tremendo Para todas Nuestras compañeras Y bueno Esta movilización Estamos para Ver que nos den respuesta Nos tienen Bueno Como decían A las vueltas Y hoy decidimos Ya basta De quedarnos Acá en el ministerio Y luchar Por lo que estamos pidiendo Que son Sucios Por lo menos Los seis meses Que ya se habían comprometido A darnos Bueno Este subsidio Viene por parte Del ministerio De trabajo de nación No es cierto Ellos nos ayudaron Muchísimo También sabíamos Que esto se terminaba Pero se habían Comprometido Con estos seis meses Más Para poder ayudarnos Trabajando También con el municipio Que vamos a subir Nos van a subir La tarifa Y estamos En conjunto Trabajando también Para que podamos Tener un mejor sueldo Pero esto Como que ayudaba Un poco A la entrada De cada hogar De los chicos Y ahora Con la baja De esto Fue un impacto Muy tremendo Y bueno Vamos a estar acá Hasta que no den una respuesta Por lo menos Que se comprometan Con los seis meses Que nos dijeron Que nos iban a dar Marina ¿Y desde cuándo No les están pagando Esta parte? Tres meses Tres meses Ya que no Estás entrando Y nuestro sueldo Porque todos creen Que nosotros Somos municipales Nuestro sueldo Es de ocho mil Con los descuentos Que nos hacen Es de ocho mil pesos Más estos cuatro mil pesos Que nos entraban Bueno Hay más o menos Un melén Que no vivimos Porque la canasta básica Está arriba De 16 mil pesos Sacándonos esto Bueno Es como yo le digo Es insostenible Y bueno Vamos a luchar Para que por lo menos El ministerio Se comprometa Estos seis meses Hasta que el municipio Que también se comprometió Pueda subir la tarifa Ampliar calles también Y que nuestro sueldo Pueda ser mejor ¿No? ¿Qué les contestaron Desde la gerencia de empleo? Nos tienen Con que hubo Una rebaja salarial Y bueno En eso caímos Las cooperativas ¿Sí? Pero bueno Como le dijimos Nosotros A los del ministerio Que queremos Por lo menos Que se comprometan Con estos seis meses Y después ya Ya sabemos Porque todos sabíamos Que esto se terminaba Pero fue un impacto tremendo Porque no nos prepararon No nos prepararon Para decir Bueno chicos Prepárense Porque ya Estos seis meses Ya no están ¿Ya contaban con ese? Claro Porque son Por cada compañero Que cobra Cobramos ocho mil pesos Nosotros En bolsillos Más estos cuatro mil pesos Nos ayudaba Digamos muchísimo Ahora cobramos ocho mil pesos Y la mayoría Como yo le digo Somos mamá Sola Y con los chicos O sea Son todas jefes de hogar Y no Vos no vivís con ocho mil pesos No vivís para Mantener a tus hijos ¿Entendés? Y por eso Hoy estamos luchando acá Y no nos vamos a mover acá Así que no sé chicas Sí Luego de estos seis meses Que ustedes están pidiendo Justamente para que Les den el subsidio En teoría Con el aumento Del estacionamiento Medido De la tarifa Del estacionamiento Medido ¿Ustedes creen Que podrían llegar Al monto que desean O por lo menos Que están percibiendo? Sí que el municipio También se está Se comprometió a eso Pero mientras Eso llega Se hace insostenible Hace dos meses Tres que no cobramos Este subsidio Y ahora la idea Era esperar A ver si se pueden Comunicar con el intendente A ver si tienen Alguna solución Sí, en conjunto Con el ministerio Yo creo que El intendente No va a tener problema El tema es que Nosotros estamos acá Porque de aquí Que esto se amplía En las calles Suba la tarifa Eso lleva un tiempo No es que se va A hacer rápido Entonces mientras De eso nosotros Queremos luchar Para que el ministerio No dé esos seis meses Que se comprometió Hasta que podamos Lograr tener Un celdo digno Y no somos Como le aclaramos Empleados municipales Para que la gente Igual sepa Nosotros somos Cinco cooperativas Diferentes Con diferentes Nombres Que le trabajamos Al municipio Y somos monotregotistas No somos empleados Municipales Y nuestro sueldo Es de ocho mil pesos Con los descuentos Está bueno también Que sepan De que Más allá de que Somos cooperativas Somos como Mines Empresas Nosotros tenemos Que pagar IVA Tenemos que pagar El monotributo De los chicos Hay impuestos Que a nosotros Nos cobran Y sale justamente Del bolsillo De cada uno Para mantener Estas cooperativas Y sin esos Cuatro mil doscientos La verdad Que uno no puede Llegar a fin de mes No llegamos Ni siquiera a mitad de mes Nosotros no pedimos Que sea eterno Pedimos estos seis meses Nada más De acá Que se termine De ampliar la zona Que tengamos la tarifa Y que nosotros Podamos ir por porcentaje Y veamos realmente La plata como corresponde Hoy en día Lo necesitamos Lamentablemente es así Todos tenemos hijos Tenemos hijos chiquitos Van a la escuela Van al jardín Tenemos que alimentarlos Vestirlos Y la verdad Que hoy está todo muy caro Y se hace insostenible Si varía la recaudación Del estacionamiento Medido ¿Varía el sueldo De ustedes O eso es fijo? No, por ahora es fijo Por ahora nosotros Solo cobramos El mínimo vital y móvil Recién se va a empezar A ver la diferencia Cuando esté Toda la zona La tarifa Suban la tarifa Que ahí Llegado a cierto monto Nosotros vamos a ir Por porcentaje El 70% De lo recaudado Va a ir para las cooperativas Y ahí va a ser Distinto para nosotros Porque lo que Trabajamos De eso Va a ir parte De nuestro bolsillo Por la desaparición De Genaro Y Cristian Calfullanca En abril del 2013 En Cholila Familiares Amigos Vecinos Y organizaciones Realizaron un acto Y movilización Para exigir justicia Por este caso Que preocupa En la cordillera Chubutense La agrupación Otoño Estuvo acompañando A la familia Calfullanca En su pedida De aparición Con vida De Genaro Y Cristian La agrupación Otoño Está integrada Por familiares Y amigos De Otoño Uriarte Desaparecida En el 2016 Y hallada Sin vida En el 2007 Nos acercamos Porque Vemos en esta Situación Un claro Una clara Manipulación De parte Del poder Económico Sobre el territorio Y De ahí La desaparición De Genaro Y Cristian A pesar de que Se han dicho Tantas cosas Como que Se perdieron Como que Se los llevó El río Personas que Nacieron Y Se criaron En el campo En este En estos lugares Difícilmente Pase algo así También sabemos De la participación De la policía En una entrega De un De De un pedido De audiencia Para Declaración Que se los llevaron Allí A Donde ellos Estaban trabajando En un lugar Y Bastante difícil De acceso Resulta bastante Extraño Que Se tomen Ese trabajo Siendo que Ellos Vivían en el pueblo Y podrían haber dejado Esa notificación En el pueblo Bueno Por ahí Son razones Que Que hacen Nos hacen pensar De que Detrás de esto Funciona todo Un aparataje Que Lo planta El poder Económico Y El encubrimiento Que realiza El poder judicial Tanto la fuerza Utilizando las fuerzas Policiales Y demás Para No llegar a nada Ya Siendo Ya siendo Cinco años Que Que se está pidiendo Por su aparición Y Nunca Se lo buscó Adecuadamente Registros Que Que Argumenta El club andino Gente que También es de acá De Cholila Y que no se les permitió Siquiera Colaborar En la búsqueda Y Bueno Nosotros Volvimos Desde Fernández Oro A Reencontrarnos Con nosotros Después De Estar Varios Años Siguiendo Y Exigiendo Justicia Por Por el Asesinato De Otoño Y Vinimos A reencontrarnos Con nosotros Con Los hijos Que Fueron Creciendo Y que Llegamos A A Bolsón En un lugar Donde ya habíamos Vivido Es más Con Ana Nos conocimos Acá En Bolsón Mismo Pero bueno Por cosas de la vida Estuvimos Dando vueltas Por allí Emprendiendo Otros proyectos En otros lugares Y Al llegar acá Nos encontramos Justamente ese año Con la Desaparición De Genaro Y Cristian Y Vinimos A Solidarizarnos Con Con su Familia Conocimos a Isabel Que bueno Tomó la aposta En todo esto De De Su intervención Ante La justicia Y Seguimos con ella Seguimos Acompañándola Por su parte Ana Becerra De la agrupación Otoño Planteó las Dificultades E irregularidades Que se dan En hechos Donde hay Grandes Intereses O gente Directamente Vinculada A el poder Sobre casos De secuestros O desaparición De personas Es raro Ya es raro De la forma En la que Desaparecen Y después Nos enteramos Que fue Justamente Por esto Por un Conflicto De tierras Donde ellos Eran testigos Y donde Bueno Según lo que Ellos dijeran Se podía Perjudicar O no A las personas De las que Se duda Digamos Nosotros Pasamos Por algo Así Muy parecido Con el caso Otoño De hecho Ella estuvo Seis meses Desaparecida Y conocemos Muy de cerca Cómo se mueve El poder judicial Y sobre todo La policía Cuando se trata De un secuestro O una desaparición Cuando es un caso Digamos Inmediato Donde puede haber Intervenido En un delito Por ahí La parte social O la comunidad Se sabe rápido Pero cuando Interviene Gente poderosa Ahí es cuando Las cosas Empiezan A estar Digamos A perjudicar A la familia A volvernos Vulnerables A no A que la verdad Se oculte Que los casos Caigan en la impunidad Porque bueno Es gente poderosa Que silencia Viste Con el miedo Y que justamente Todo el poder Político Judicial Y la policía Son parte De eso Nosotros Lo hemos comprobado Siempre Lo denunciamos Públicamente Por eso Tratamos De acompañar A las familias Que pasan Por estas situaciones Para que sepan Con quienes tratan Y que Se defiendan Y que Sobre todo Se agrupen Nos agrupemos Como familias Que hemos sufrido Y que llevamos El dolor Y darnos fuerza Porque creo que La verdad Se va a saber En algún momento Y por parte De la justicia Nosotros ya no esperamos Nada Porque nos parece Una justicia Corrupta Y que nos vulnera Viste Y por parte De los gobiernos Nos invisibilizan Viste Nos invisibilizan Por ser pobre Y por ser clase baja Pero no invisibilizan A nuestros hijos Cuando tienen que mandar A secuestrarlos A matarlos Viste O a explotarlos De alguna forma Creo que La fuerza Que nos podemos dar Es así En forma De la comunidad Las organizaciones Que siempre nos acompañan Y sobre todo Agruparnos Como familia del dolor Si querés Y bueno De esa forma Encontrar un consuelo Cambiamos el eje De la información El sindicato De trabajadores De prensa De Bariloche Y Zona Andina Advierte Con gran preocupación El plan de cierre De las corresponsalías Unipersonales De Villa Langostura San Martín de los Andes Y el Bolsón Que implementan En estos días El diario Río Negro Desde el CitraPren Denuncian además La manera encubierta De generar despidos A través del ofrecimiento De jubilaciones anticipadas O retiros Catalogados Como voluntarios Bueno Desde hace un tiempo Venimos Advirtiendo Dentro de la empresa Río Negro Una serie De maniobras Tendientes A reducir El personal Y con eso Sobrecargar Las tareas Del personal Que queda Trabajando para la firma Porque No se producen Coberturas De las vacantes Que se van generando Esto viene Ya desde septiembre Del año pasado Y ha tenido Un punto De inflexión En estas últimas Semanas En las que A varios Integrantes Del staff De la empresa Es una empresa Muy grande Se les están Ofreciendo Una especie De retiros Voluntarios O jubilaciones Anticipadas Mecanismos Digamos Turbios Por los cuales La empresa Pretende Desprenderse De una parte De su personal Del personal De mayor antigüedad Y estimamos Que Va en este sentido ¿No es cierto? En reducir La planta Estable Del personal Del diario Y no Cubrir esas vacantes Con lo cual Bueno Estamos cuestionando Justamente El ataque A las fuentes laborales Bueno También estaban Planteando En un comunicado Que justamente Las corresponsalías De la cordillera Del interior Si se quiere De la provincia Ya no tendrían Cobertura Justamente Por estos despidos Y que La información Cada vez Se entra más En las ciudades Grandes Efectivamente Bueno Esto es Algo que Uno nota Al tener Un ejemplar Del diario O al revisar En el sitio web Siempre las noticias Son de los centros Urbanos más importantes ¿No es cierto? De Neuquén De Río Negro Y bueno Justamente El cierre De las De las agencias O De las corresponsalías En donde Solamente Trabaja Una persona Implica Justamente La pérdida De voces Y la pérdida De noticias De estos pequeños Poblados ¿No es cierto? Del Bolsón De Villa La Costura De San Martín De los Andes Claramente Esto afecta Esto afecta La pluralidad De voces El acceso A la información Pública Bueno Va en detrimento De estos aspectos Y por supuesto Lo que nosotros Consideramos más grave Es la pérdida De fuentes De trabajo ¿Ha tenido Posibilidad De sindicato De hablar Con los trabajadores O con Justamente Con la firma Del diario Río Negro? Mirá Estamos Tendiendo Contacto Con los compañeros De los sindicatos De la región Sabemos Que el diario Río Negro Abarca Básicamente Todo el territorio De la provincia De Río Negro Pero también Es muy fuerte En el territorio De la provincia De Neuquén Con lo cual Estamos entablando Conversaciones Con los compañeros Del sindicato De prensa De Neuquén Con los compañeros Del sindicato De prensa De Viedma Y con La gente De Alto Valle Que si bien Hoy no está Con su sindicato Formalmente constituido Si ha tenido Actividad Durante largo tiempo E inclusive Han intentado Refundarlo En los últimos años Así que estamos En contacto Con ellos Y estamos Bueno Viendo a ver Qué estrategias Utilizamos Para poder De alguna manera Hacer los reclamos De manera unánime Ante la empresa Para nosotros Desde acá En algún punto Es difícil Porque la sede central De la empresa Está en General Roca Y sabemos Que las distancias Aquí Bueno Son un impedimento ¿No es cierto? Entonces Sería importante Que podamos Articular con los compañeros De Neuquén Para que Bueno De alguna manera Se formalicen Los reclamos En la ciudad De General Roca Por último El pedido Y el llamamiento No solamente A los trabajadores De prensa Solidarizarse Con esta situación Sino también Al público A la gente A la sociedad En general Que lee Información Que se va De alguna manera Actualizando A partir de estos medios Sí Sí, es cierto A ver Hay una cuestión Que nos afecta Muy puntualmente A los periodistas De medios gráficos En este último tiempo Que es el cierre Y la reducción De cantidad De páginas Que se imprimen O directamente De días En los que se imprimen Los diarios Las empresas Se están volcando Masivamente A los servicios web Porque evidentemente Las ventas En diarios de papel Han ido disminuyendo Muy considerablemente En el último tiempo Y esto Bueno Afecta claramente Nuestra labor Como periodistas No es cierto Se están achicando Reacciones a lo largo Y ancho del país Hay diarios De muchísimos años De antigüedad Que han cerrado Y han dejado Por ejemplo En La Plata 100 empleados En la calle Ahora nos vamos Al otro lado De la cordillera En Gulumapo Autoridades tradicionales Mapuche Cumple 87 días En huelga de hambre La autoridad religiosa Del pueblo Mapuche El Machi Celestino Córdoba Cumple 87 días En huelga de hambre En la cárcel de Temuco El Machi demanda Un permiso legal Para asistir A su centro ceremonial Su estado de salud Es crítico Acampan afuera De la cárcel de Temuco En la que el Machi Celestino Córdoba Cumple 87 días En huelga de hambre Demandando un permiso legal Para asistir A su centro ceremonial Que ha sido Sistemáticamente negado A partir de la opinión Que ha dado el gobierno En estas últimas horas Queremos decir que La salud del Machi No es negociable Estamos exigiendo Un derecho El derecho A ejercer la espiritualidad De la mía machi Y de todo el pueblo Mapuche Nosotros consideramos Que esta actitud Negativa De concederle Esta posibilidad De acceder a su rehue Es un acto de tortura Porque de alguna forma Aletarga El estado El sufrimiento Que ya lleva Por la huelga de hambre El Machi Celestino Es el único condenado Por el atentado incendiario Contra los terratenientes Luxenguer Macay Bajo la ley Antiterrorista En un controvertido fallo Cuyas pruebas No fueron contundentes Lleva cinco años En prisión Periodo en el que No ha podido Renovar su compromiso Espiritual Derecho protegido En el convenio 169 De la organización Internacional Del trabajo Solo debiera tener Privada su libertad Pero debiera poder hacer ejercicio De sus derechos culturales Debiera poder hacer ejercicio De su rol cultural Que es ser un Machi Y eso justamente Lo que lo tiene vedado Y en el caso en particular El impedimento De ejercer esa condición Deviene En una condena Progresiva A muerte El rehue Es el centro ceremonial De la cosmovisión Mapuche Y los Machi Una vez al año Asisten a él Para renovar sus energías Una práctica ancestral Que está vinculada Directamente A la salud vital De los Machi Solo 48 horas Para poder Quisar A renovar Mi rehue En el interior De la comunidad Chicaguan Córdoba Para poder Renovar Lo que significa Mi equilibrio espiritual Y así poder Equilibrarme En el ámbito De salud Y solo 48 horas Estoy apelando Sin embargo De los 5 años Que estoy solicitando Con todo el conducto Regular Con todos los trámites De forma transparente O respetuosa Y dialogante No se ha podido Entorgar El colegio médico Y especialistas Del hospital intercultural Ubicado en la Araucanía Han constatado El delicado estado de salud Del Machi Celestino Córdoba Sin embargo El gobierno No ha dado señales De autorizar el permiso Para asistir A esta ceremonia ancestral Paola Dracnik Telesur Chile Felé en la buena Ahora nos vamos a ir A una pequeña pausa Pero regresamos enseguida Con más Muley Sungú Cartuchera Lápices de colores Lápiz negro Sacapuntas Tijera Papel glacé Pinturitas de colores Paderno de hojas rayadas Transportador Estas son las cosas Que te podés olvidar El primer día De clases de tu hijo Lo que no te podés olvidar Son las vacunas Si tenés hijos Que empiezan primer grado Es importante Que antes de que empiecen Las clases Los lleves a un hospital O centro de vacunación Así van a estar protegidos Ellos y sus compañeros No te olvides Las vacunas son gratis Y obligatorias Juntos podemos cuidar La salud de todos Ministerio de Salud Presidencia de la Nación Ahora con Bus Plus Viajar en micro Es mucho más fácil Ingresá en www.busplus.com.ar Elegí la fecha Y el destino Que querés visitar Seleccioná el horario Que más te convenga Y el asiento Que más te guste Ingresá tus datos Y pagá hasta en 12 cuotas Así de fácil Imprimís el boleto Y subís al micro Además con tus viajes Sumás puntos Que podés cambiar Por pasajes O distintos beneficios Y podés comprar Desde tu tablet Tu smartphone Ingresá ahora Subite a Bus Plus Marta Jubilada Vive en Bariloche Sé que vivo En territorio mapuche Sé que no son Terroristas Mientras duró este silencio Una mujer fue víctima De violencia de género Llama al 102 Las 24 horas Los 365 días Estamos para ayudarte Regresamos aquí a Muley Zungú El informativo de Walking Toon TV Ustedes nos pueden sintonizar O ver en el canal 2 de aire Y en canal 10 de ABC Video Cable Como les comentábamos Despiden a un delegado gremial En un organismo nacional De Bariloche El afectado Pertenece al gremio de ATE Que denunció persecución Prestaba servicios En agricultura familiar Con un contrato precario Que no se renovó este mes En conferencia Denunciaron el despido De un delegado gremial En Río Negro El riesgo de cierre De la oficina central De Bariloche Y la falta de financiamiento En el organismo Estamos viviendo Una persecución política gremial La mayoría de los sindicatos Para notar Lo que decía La compañera Sonia En el Banco Nación Que es un banco Que pertenece a la bancaria Que está aglutinada En la CGT Que es uno de los que están Rompiendo el plato De la CGT Comenzaron nuevamente Después de muchísimos años A pedir listado De todo lo que hicieron paro Eso no pasaba Simplemente le pedían El porcentaje de paro Hoy no Con nombre y apellido Todos los que están Haciendo paro No deja de ser Una persecución No deja de ser Este apriete Que se le está haciendo No solamente a los sindicatos Sino a la comunidad En todos sus sectores Lo que está pasando Hoy en Bariloche No es raro Están yendo en contra Del delegado De uno de los sindicatos Que más fuerza Y más medidas de fuerza Lleva adelante En una ciudad Donde el gobierno Asesina En una ciudad Donde el gobierno Sigue precarizando No solamente En agricultura familiar Sino también Ministerio de Trabajo Desarrollo Social De la Nación Todos contratos Todos precarización De lo cual nosotros También repudiamos En esta semana De acampes Que se está llevando A nivel nacional En todo el país Y que comenzamos La semana pasada Con el paro patagónico En adhesión A los despedidos Más de 500 despedidos Del río Turbio En yacimientos Carboríferos Fiscales En ese sentido Obviamente Que este es El puntapié Esta semana Es el puntapié De un plan de lucha Que vamos a llevar adelante Obviamente Que en la zona Va a ser Por el compañero Delegado Despedido Y más vale Que vamos a seguir Llevando adelante Todos los despidos Que están sucediendo No solamente En Río Negro Sino a nivel país Para seguir citando Más de 260 En el INTI Más de 130 En Senasa Y así seguimos contando Cada vez que van Teniendo un poco más De poder Es más el ajuste Y el achique Que están realizando Así que Hacemos un llamado A todos los compañeros Trabajadores Del Estado Nacional Que de una vez Por todas Busquemos la unidad Nos encuentren En la calle Y empecemos a discutir De verdad No solamente Nuestras fuentes laborales Que hay que cuidarlas Sino también discutir La sociedad Que queremos vivir Y que dejen De militarizar La Patagonia Como está pasando Que cualquiera Puede salir hoy De esta conferencia Y detrás nuestro Hay dos Dos combis Del grupo Bora Esperando no sé qué Esperando no sé qué orden Y dejemos de matar A nuestros jóvenes Y de matar A los que luchan En esta ciudad El concejal Ramón Choconi Brindó declaraciones Por la intervención Del PJ A nivel nacional Ocurrido este martes Luego de un fallo judicial Por esta situación En el PJ Le consultamos Al concejal Acerca de la repercusión Que tendría Esta intervención En el partido Sí, creo que nos ha sorprendido A todos Del mundo político De la sociedad argentina En general Realmente lo que está pasando Es una barbaridad Lo que se ha hecho Es intervenir Al principal partido De la oposición Sin argumentos Razonables Y poniendo Como interventor A alguien Que se ha hecho famoso Por quemar urnas En su provincia En Catamarca Entonces Desde ese punto de vista Es claro El objetivo Que persigue El gobierno nacional Esto No hay ninguna duda Que quien está detrás De esto Es el gobierno nacional El gobierno de Mauricio Macri Que no puede hacer frente A los problemas Que tiene en la sociedad Sobre todo En la economía Y buscan Generar distracción Y en eso De generar distracción También es debilitar No solo Los partidos políticos Creo que están Generando una democracia Poco transparente Una democracia Débil Este Y me parece Que es una situación Muy grave Hoy le toca al PJ Pero no tenga ninguna duda Que en la medida Que el gobierno lo necesite Va a avanzar Sobre los otros partidos ¿La intención de la intervención Sería como De alguna manera Neutralizar al PJ? Sin ninguna duda Sin ninguna duda Lo que se está buscando Es debilitar Y poder manipular Poniendo un interventor Adicto Y cercano Al gobierno nacional Como es Luis Barrio Nuevo Lo vuelvo a decir Al principal partido De la oposición Si esto pasara En otro país Estaríamos diciendo Bueno Tanto hablaba De Venezuela Este gobierno nacional Y la verdad Que lo que está haciendo Nos pone En el mapa Del mundo A nivel político En una situación Absolutamente irregular Si nosotros Estuviéramos viendo Que esto pasa En Francia Donde el gobierno nacional Interviene Sin argumentos Al principal partido De la oposición De la oposición Y diríamos Esto no puede estar pasando Bueno Está pasando en Argentina Hoy el gobierno De Mauricio Macri En lugar de hacer Frente a los problemas De los argentinos Buscando las mejores soluciones Lo que hace es Esconderlas y taparlas Interviniendo Partidos de la oposición Nos parece una barbaridad Porque además No hay argumentos No hay un solo argumento Razonable para eso ¿Y cuál sería La repercusión Que pueda tener Esta intervención Aquí Al interior del país En Bariloche? Nosotros sabemos Dónde empieza esto Empieza de una manera irregular Con esta intervención Digo Digo Maliciosa Y no sabemos Dónde termina Digo Esto no No es diferente A lo que está pasando En Brasil No es diferente A lo que pasó En Honduras No es lo diferente A lo que pasó En el Paraguay De Lugo Digo Las oleadas estas Son Ya sabemos Que son continentales Son regionales Como en los 70 Fueron los golpes de Estado Digo A través de los militares Hoy son otros Los métodos Más sutiles Si se quiere Pero buscan lo mismo Buscan desestabilizar Y acá hay Un pequeño grupo Digo Es el capital financiero Principalmente El que Digo Desea controlar Sobre todo Las economías ¿No? Las economías Las divisas Es el dinero Y la democracia Cuando es participativa Les molesta Entonces Buscan estos mecanismos Apresar a dirigentes Perseguirlos Exiliarlos En Brasil Está preso Lula Fue derrocada Dilma Bueno En Argentina No han podido Porque hay una sociedad Más comprometida Más movilizada Donde cada vez Que se ha querido Avasallar derechos Ha salido a la calle Y no lo han permitido No es porque No han querido Hoy lo intentan De otra manera Interviniendo partidos Vuelvo a decirlo Hoy intervienen los partidos No sabemos Donde termina Esta avanzada Sobre los derechos En este caso Políticos De los ciudadanos Siguiendo con otro tema Aquí en Muley Zungú Carlos Sánchez Secretario de Desarrollo Social Habló por la situación Que plantearon Integrantes De la despensa Comunitaria De Bariloche Por algunos retrasos En la entrega De los cheques Que le otorga El municipio Sí, una demanda Que tiene su lógica Y que la entendemos Porque es la parte fundamental Que tienen esas familias En muchos casos Para asegurar La cuestión alimentaria Y bueno Nos pusimos ahí A trabajar Para poder Brindarle solución Lo más rápido posible No es de un día Para el otro Porque las deudas Estaban Esos compromisos Asumidos Estaban Tenían que ver Lógicamente Con la posibilidad De poder afrontarlos Con los mismos ingresos Que tiene el municipio No es un programa De ideación Ni de provincia Sino que lo afrontamos Nosotros Así que bueno La idea es poder cumplir Dentro de las posibilidades Con que cada mes Ellos tengan El pago De un cheque Para poder seguir Con el programa De las despensas comunitarias ¿Se arribó algún tipo De acuerdo En concreto? Sí, sí A ver No era una cuestión De acuerdo Porque no hay mucho Para negociar En ese sentido La realidad Económica del municipio Hace que Hagamos nosotros Un gran esfuerzo Para poder cumplir Con ese compromiso Y por eso Es que el esfuerzo Que se va a hacer Tiene que ver Con que Más allá De las deudas Y demás Que algunas Posterior a esa A esa reunión Se cumplieron De algunas despensas Que no habían cobrado Ya pudieron cobrar Pero la idea Es que se normalice De esta manera Que todos los meses Haya un pago Para que la despensa Pueda seguir Con su funcionamiento Ahora vamos Al tema Del cerro catedral Vecinos Continúan Con la campaña De firmas Para lograr El referéndum Los vecinos Autoconvocados Por un cerro Para todos Intensificaron La recolección De firmas En diferentes puntos De la ciudad Para pedir La convocatoria A un referéndum Ana Lara Brindó Precisiones Sobre la campaña De firmas Y presentaciones Legales Realizadas En estos días Por la prórroga De la concesión Del cerro Acá Seguimos Con la juntada De firmas Esta semana Vamos a estar En tres lugares Además de los habituales El día jueves Vamos a estar En el kilómetro Ocho No, perdón En el kilómetro Cuatro y medio De pioneros Jueves por la tarde Kilómetro Cuatro y medio De pioneros El viernes Por la mañana Vamos a estar En la zona De las ferias Que de Kei Chubut O Nelly Chubut En esa área De diez a trece Y el sábado Por la tarde Vamos a estar En Villa Los Coigües De dieciséis A diecinueve En Villa Los Coigües La misma gente Del barrio Ya está comunicando Dónde va a ser Porque creemos Que iba a ser En la biblioteca Pero bueno Lo van a saber Por la radio Comunitaria Porque es algo Que tenían que resolver Ellos La juntada En el kilómetro Cuatro Del día jueves Por la tarde Va a ser De diecisiete Treinta A veinte Ana El objetivo Ahora Es llegar A las diez mil Firmas ¿Verdad? Sí Tratar de juntar La mayoría Posible Para que entiendan Que Bariloche No quiere una entrega Así Nosotros Queremos una modernización Con una licitación Como corresponde Queremos las cosas claras Los estudios Hidrológicos Geológicos Y demás Para la urbanización Previos A aprobarlo Para ver Si son factibles Es decir Hay un montón De temas Que hay que resolver Previo A entregar el cerro Y además Bueno Tener en cuenta En tres años La empresa Pierde la exclusividad En el cerro Entonces Ya se pueden empezar A hacer cosas Y si es tan bueno El proyecto Que trabaje Con el ejecutivo Ya que son amigos Armen un buen proyecto De licitación Se presente Y si es tan bueno Que lo gane Pero de forma clara De forma transparente No por acuerdos Espurios Entre gasos Y medianoche Por debajo de la mesa Eso es lo que no queremos Para la gente Por ahí No está Al tanto Muy bien al tanto Está indecisa Cuando firma ¿Por qué está firmando? Está firmando Por la modernización Del cerro Con una licitación No entrega directa Está firmando Para que se hagan Todos los estudios Necesarios Antes de aprobar Una urbanización En el cerro Y está firmando Para que Se derogue Cualquier norma Que contravenga Esos dos artículos Primeros Eso es lo que está firmando Eso es lo que dice La iniciativa popular Por otro lado Se ha avanzado Con un recurso De amparo Por esta No la prórroga De la concesión Del cerro Sí Nosotros presentamos Un recurso De amparo Para evitar Que se promulgue La ordenanza Porque ahora falta La firma del intendente Para que se promulgue Además está El recurso De acción satisfactoria Que presentaron El legislador Alejo Ramos Mejía Y los concejales Ana Marc Y Daniel Natapoff Para que se impida La prosecución Legal De todo el tema Se pare acá Hasta que se Estudie bien el tema Y hay un Otro recurso Un prohibimos Que presentó El doctor Rodolfo Rodrigo Ante el superior Tribunal Para que Se prohíba Si no se había votado La primera vuelta Que se prohíba La primera vuelta Si se votó La primera vuelta Que se prohíba La segunda Y si se votó En segunda Como pasa ahora Que se prohíba La firma del intendente Y la promulgación De la ordenanza Porque es una forma También de defender A Bariloche Si nosotros Vamos a un referéndum Y el referéndum Sale contrario A la ordenanza Y al acuerdo con CAPSA Como pensamos Que va a salir El tiempo Que transcurre Entre que Promulgan la ordenanza Y sale el referéndum Puede generar Un prejuicio económico Para la municipalidad Muy grande Y lo vamos a tener Que pagar todos Y sabemos que este municipio No tiene recursos Entonces antes De que pase todo eso Se pusieron los amparos Y el prohibimos Por último Ana Hay una fecha establecida Hay un plazo Que ustedes estén Manejando O trabajando Para llegar A esta cantidad De firmas Que son alrededor De 10.000 Sí Tenemos que juntar 6.000 Casi 7.000 Firmas más No tenemos un plazo Establecido Porque los plazos Digamos Está la La iniciativa popular En el consejo Cuando el consejo Aprueba o desaprueba De la iniciativa Si la aprueban Bueno Se paró todo Si la desaprueban Si la rechazan El intendente Tiene Tres días hábiles Para O tres días Para abrir Los libros de firmas Y ahí hay 30 días Para Las firmas Para el referéndum Nosotros lo que pretendemos Es meter todas estas firmas Antes Para que sean válidas Acompañando el proyecto De iniciativa popular Ahora nos vamos a ir A las farmacias de turno Para este miércoles 11 de abril Farmacia Iberia En 20 de febrero 410 Farmacia Luna Lanz En Onelli Y Yatasto Y farmacia Ángel En avenida San Martín 470 Local 4 Que está abierta Hasta las 23 horas Les repetimos Las farmacias de turno Para este miércoles 11 de abril Farmacia Iberia En 20 de febrero 410 Luna Lanz En Onelli Yatasto Y farmacia Ángel Que está abierta Hasta las 23 horas Y se ubica En la calle San Martín 470 En el local 4 Esta ha sido La información Que hemos tenido Para compartir Con ustedes De hoy Les agradecemos Mucho Su compañía Y ahora Los dejamos Con la programación De Walking Toon TV Memoria Apula Muenca Peuca